Como pueden ver, aquí hace mucho frío, en este momento ya estoy absolutamente desconectado de internet, de señal de teléfono, no llega nada, 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 nada Estoy haciendo cosas que vas a ver después, estoy en algo exploratorio entonces si no resulta no lo vas a ver, pero está genial aquí, es impresionante Tengo mucho frío, no sé si va a resultar bien esto, esperemos que sí Ha sido un largo día, largo, largo día, sigo sin internet, claramente estoy en medio de nada quería aprovechar de comentarte algo, porque me han hecho esa pregunta varias veces y quería aprovechar de conversar acerca de este tema y la pregunta es, ¿qué es lo que hago yo y qué hace un astrónomo? porque me hicieron una pregunta, Angela Wichalaf dice, y esto es súper importante ella no es buena para las matemáticas, pero cree que con la perseverancia puede lograrlo pero su familia le dice lo contrario, entonces me pregunta ¿qué piensas tú sobre que si uno es perseverante puede llegar a ser un astrónomo exitoso? La astronomía es difícil, es súper difícil, requiere mucha matemática y requiere mucha física más de la que te puedes imaginar, a mí me iba muy bien en física y en matemática en el colegio y aún así me costó de todas maneras, si estudias mucho en la universidad, te vas a convertir en alguien bueno porque no puedes ser astrónomo y no ser bueno si no lo eres, te conviertes y se puede hacer, yo lo hice por otro lado, lo que hace un astrónomo es básicamente estar haciendo investigación un proceso muy pequeñito y se hace en general desde una oficina esto voy a hablar a grandes rasgos, no es que siempre sea así hay astrónomos que hacen otras cosas, pero en general lo que se hace es, yo hago una investigación sobre algo en particular se piden los datos a un observatorio el mejor observatorio para mis datos obvio no voy a cobrar el peor postulo para tiempo, gano ese tiempo y me entregan datos y después me paso años estudiando esos datos eso es un astrónomo yo por otro lado, que estudié astronomía y cine no hago astronomía yo hago comunicación científica esto que ustedes ven, que yo viajo, que hago distintas cosas es un trabajo que yo me he inventado yo, no existe no vas tú y buscas en el diario oye, quiero un trabajo como lo que hace Astro Vlog no existe y ha sido algo súper duro he tenido que hacer muchas cosas para poder llegar a donde estoy hoy día ha sido mucha perseverancia pero estoy contento estoy súper contento de verdad es increíble poder estar haciendo esto porque es maravilloso puedo viajar, puedo hacer astronomía puedo comunicarme directamente con ustedes esto que yo hago acá es algo que me encanta esta comunicación tú puedes hacer lo que tú quieras tienes que tener claro que es lo que quieres y trabajar lento y seguro para llegar a su objetivo un 1% diario si yo mejoro un 1% con respecto a lo que hizo ayer estoy cada día más cerca de lograr lo que yo quiero en ciencia, en astronomía y en cualquier cosa es que lo más importante es el proceso y no el resultado pero de verdad yo me di cuenta que no me gustaba la investigación haciendo investigación no me gusta ese proceso a mí este proceso esto que estoy haciendo ahora acá lo que les he mostrado a ustedes eso me encanta me fascina editar estos videos ustedes están viendo acá yo estoy, no sé 3, 4, 5 minutos 10 minutos grabando pero después estoy horas editando este video ese proceso de edición es súper importante y a mí me gusta hacerlo y lo hago sin ningún problema la investigación astronómica no me gustaba lo que tú hagas te tienes que dar cuenta que te tiene que gustar el proceso y el proceso implica mejorar todos los días y por eso hice este desafío de abrir videos mil porque es un proceso que te lleva a mejorar después de los 30 días si te siguen gustando estos videos donde estoy casi todo el rato hablando a cámara porque estoy en un viaje y no puedo contarte tantas cosas mezclado con otras cosas que ya he hecho si te gusta coméntame por favor llegó gente y tengo que ir a hacer otras cosas suscríbete si te gusta anda a mirar los canales de las otras personas que están haciendo este desafío nos vemos en un siguiente video